Estamos con Solange Navarrete, directora de la Orqueta. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien, sí. Bueno, estamos aquí muy contentos de ser parte de esta ceremonia en la que se van a entregar los instrumentos para el nuevo proyecto de Pelarco. Este proyecto se inició, el que ustedes están viendo aquí atrás, se inició ya el 2008. Se hizo un pequeño recambio este año, agregamos la percusión. Así que para nosotros es realmente un agrado y estamos muy felices de estar aquí y poder presentarles, ojalá que estén todos los niños y sus padres aquí presentes. Solange, cuéntanos un poco, ¿el grupo de niños que te acompaña pertenece a alguna institución? Sí, somos de la Universidad de Talca y esta orquesta es la del Conservatorio de la Universidad de Talca. Fuimos recién disfrutando de la música de la Máscara del Zorro, ¿verdad? Sí, sí, a mí me encanta hacer cosas así un poco más populares porque le llegan más a los niños y también llegan más al público. Y entre medio igual sí metemos cosas más clásicas y todo de a poco. ¿Qué te parece este nuevo proyecto para la comuna? ¿Es algo nuevo? Quizá difícil de hacer, pero ¿está la motivación? Sí, eso es lo principal. Yo sé que, pero cuando hay respaldo institucional de la municipalidad y en este caso de la Universidad de Talca también, o sea, no tiene por qué no pasar. Queremos aprovechar las pantallas de televisión de Pelarco para que puedan invitar a los jóvenes de la comuna a que también puedan participar de este lindo proyecto. Bueno, yo los quiero invitar. Esto sí requiere mucho estudio, pero a la larga se pasa muy bien y lo pasamos bien siempre en los ensayos y sobre todo en los conciertos. Muchas felicitaciones porque hemos visto que es un gran trabajo, quizá en pocos años, pero se ve el reflejo de eso. Así que muchas felicitaciones y gracias. 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 ¿Qué tenemos? Gracias.